Este lunes 26 de febrero te presentamos parte del quehacer de nuestra máxima casa de estudios. Estas son las breves universitarias. De nueva cuenta, la Universidad de Sonora llevó servicios de orientación en la Jornada Universitaria de Salud en Cajeme. En esta ocasión, a la comunidad de hornos y poblaciones aledañas. Un grupo de 40 estudiantes de las Licenciaturas en Negocios y Comercio Internacionales y de Administración del Campus Nogales realizaron una visita al Consulado General de México en Arizona, una experiencia en la que pudieron conocer los servicios que se ofrecen. Norma Villegas López, representante de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, destacó que la Unison tiene una larga trayectoria desarrollando métodos de evaluación a sus programas educativos, todo para impulsar la mejora continua de las unidades académicas. El próximo miércoles 6 de marzo llegará al Campus Santa Ana el programa Arte Universitario en tu Campus, nuevo proyecto del Departamento de Bellas Artes, que en esta ocasión presentará la obra Las Muchas Muertes de Dani Rosales y el concierto Soprano Antología. José María Gastelumcano, docente del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, destaca la importancia de realizarse estudios de citometría hemática, uno de los estudios más comunes y solicitados pero que puede llegar a salvar vidas. El jueves 29 de febrero se invita a la conferencia Transparencia, Comunicación y Periodismo, que será impartida a las 11.30 horas en el edificio 9C. Para consultar más información sobre el acontecer universitario, te invitamos a visitar nuestras plataformas digitales. Te esperamos en la próxima emisión. Yo soy Guadalupe Rodríguez, estudiante del Campus Navajoa, y juntos somos Orgullo Unison. Gracias por ver el video.